¿Qué tal amigos? Muy buenas tardes, bienvenidos a este partido Jornada 8 Los Tuzos del Pachuca y los Gallos del Querétaro a través de Claro Sports Adelante Alfredo Rivas Muchas gracias Toño, señores, sujetense bien porque ya despega nuestro partido Los Tuzos y los... Se queda ligeramente atrás con la pelota, todavía Álvarez en la individual Quiere pasar con el túnel, llega Ruiz, el árbitro termina Señalando... De los hombres que tienen como referencia de marca Atención con el centro, pelota muy violenta Bueno, otra mala ejecución Vuelo contra Tapias, pelota así templada, remate que ya fue mejor, mejor trabajada Aquí Nahuel Pan ganaba, el balón sale desviado Pero van a ser muy buenos, aparecía como suplente ya Está trabajando con Jara en el eje de ataque Cuidado con esta porque puede ser importante el centro A zona caliente llegaba Nahuel Pan Qué bueno el corte de Murillo Ya nos decía Miguel cómo lo persigue prácticamente a todos lados Pelota así templada, balón que pasa ¡Jara! Gol ¡Gol! Gol de Pachuca, fútbol en tus manos del CEL Cortesía del goleador histórico Franco Jara Pero Figueroa prefiere abrir Atención, aquí puede venir el servicio de Kevin Ahora Kasim Richards El disparo que se estrella La posibilidad de que haga cambio el Pachuca Sí, necesita un poco más de desequilibrio Sobre todo por fuera Para que tengan Kasim Richards y Jara Atención, Atención Jara Tuvo la oportunidad del segundo Y comenzó por allá a hacerle extraños El balón Tenía enfrente a Gil Alcalá No pudo controlar Porque finalmente uno se va a quitar Y el otro lo va a cobrar El centro que va por arriba Que queda suelto Y Murillo le iba a pegar Finalmente resbala El zaguero, la muralla Murillo El colombiano De repente la tuvo de frente Yo no sé si algo pintó el árbitro Porque no lo vi muy decidido Al momento de intentar el remate Siendo que Adelio Hernández está amonestado En cualquier momento de la segunda infracción Atención, el remate no fue Romario Finalmente el que lo fue a cobrar Intentaba rematarlo de hecho Y aquí viene Tapias El disparo Cerca Muchos engañaron en la zona de nuestro palco Porque se fue pegadito a la red Y después también Hizo un rebote un tanto extraño Pero un equipo se intenta meterse a la fiesta grande Atención, aquí viene Querétaro La tiene quien? La tiene Casillo Casillo la quiere jugar allá adelante Nahuel Pada se la finta El disparo El disparo que se fue por arriba Pero ahí está Querétaro Tratando de acercarse Tratando Jaime Gómez Jugador mexicano Le pegó Un histórico del fútbol mexicano La verdad Como técnico Porque como jugador fue bueno Pero como técnico muchísimo mejor Jara 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 Y ahí estaba Gil Alcalá Sacaron el fogonazo Y era La oportunidad para el pachuco Sergio Almaguer El centro Que va por arriba Y el remate Encojó muy bien el cuerpo Oscar Murillo No le imprimió fuerza Pero ese bote que le hace antes De que le llegue Alcalá Qué peligroso Gabriel Qué bien va por arriba Así como un flacón O sea no es el imponente Aquí viene Romario Romario Sigue Romario Ibarra Sigue Romario Ibarra Sigue Romario La quiere para él solo La quiere para él solo Y después se enoja con Aguirre Y dice Yo la quería para mí Te me cruzaste Alfredo La jugada la hace muy bien Romario Y fue fuera de lugar compañeros Fuera de lugar Es que No tiene Y apostándole A irse con todo arriba Por el empate El balón que va allá Buscando quién Nahuel Pari Queda cerca A nada A nada Gómez El Jimmy estuvo Frente a Ustari Y a nada Alfredo De conseguir el empate Lo siento es que el Querétaro Va a aprovechar Cinco minutos Miguel Así es justamente Se agregan cinco minutos más A este encuentro Nahuel Par Nahuel Par Atrás Gol Gol De Aguagé Fútbol en tus manos De Telcel Y le pegan con todo Y Ustari Allá con las uñas La manda arriba Esto se va a acabar El Pachuca Deja ir un triunfo Le sacan en su casa El punto Hacemos una pausa La gente La gente Aguchó